No se ha reprimido ningún movimiento, nunca ha habido una requisa, nunca se ha afectado el derecho que tienen los trabajadores a defender sus causas, a defender lo que consideran justo. Todo esto parece una obviedad, pero se olvida y hay que estar recordándolo. Cero represión, cero. Porque no es el tiempo en que desaparecían empresas públicas y despedían a miles de trabajadores, como pasó con los electricistas. Ya no es el tiempo en que se mutilaban los contratos colectivos para aumentar la edad de jubilación de los trabajadores, ya no es el tiempo de los salarios que no alcanzaban ni para lo más indispensable, 36 años con salarios… No me gusta usar la palabra, pero salarios de hambre, de miseria, 36 años.